No permitas que este amor se convierta en la tragedia de Julieta Quiero escapar de aquí contigo, con este sentimiento Papá y mamá ya es muy tarde, buenas noches Espero que disfruten de muy dulces sueños Es hora de que los adultos duerman ya Tus labios saben al más dulce caramelo Suspiro al cruzar las piernas con recelo Quiero saber a dónde iremos esta vez Por favor ya no me muerdas, de gentil conmigo No me he acostumbrado a lo amargo aún Quizás fue por los dulces y pasteles que mi madre preparó Esta sensación tan fuerte y tan desconocida Yo no comprendía lo que iba a pasar Ya no me escondas nada porque yo solo a ti Demostraré lo que hay en mí Yo quiero ser como se dice a ti soñar Voy a escapar tan solo con mi uniforme La magia, el tiempo va a poder detener Antes de que la bruja mala nos encuentre Yo quiero escapar como Julieta Pero por ese nombre no vas a llamarme Nuestras vidas juntas siempre estarán